Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo enrobar Un minuto de tu amor Por siglos de dolor Te lo puedo parar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Te averazan feliz Y es que me amenazas tú Con no querer me dar Tu vida y tu deber Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Te lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo enrobar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Con siglos de dolor Te lo puedo parar Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo enrobar Hay un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Con siglos de dolor Te lo puedo parar Si Te lo puedo parar